Jorge, mencionas algo muy importante que es esta legitimidad que existe y que se ha ido conformando, que tiene el presidente López Obrador, y yo creo que esto le ha permitido hacerle frente a otro tipo de poderes, al poder económico, al poder mediático. Sin embargo, pues hemos visto también alguna narrativa que se ha ido desarrollando de que ninguno de estos dos perfiles, incluso si nos vamos agregando a todas estas cinco corcholatas, estos perfiles, a pesar de que ya llevan años militando en el obradorismo, de que tienen carreras largas en el servicio público, así como experiencia, y que pues hemos visto que son capaces cada uno, cada una dentro de sus trincheras, no tienen pues esta legitimidad que tiene el presidente López Obrador, pues este reconocimiento, que el pueblo pues se identifica con el presidente, que es un hombre que viene militando desde abajo, con el cual pues se pueden identificar, sin embargo pues vemos que estos, pues tan solo dos perfiles, refiriéndonos a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, pues son personas que vienen de una clase media, que estudiaron en el extranjero, incluso pues desarrollas ahí todo el perfil histórico que han ido desarrollando ambos. ¿Cómo crees que se vaya a desarrollar para el siguiente sexenio esta parte, al no contar con esta fuerza que tiene el presidente por los altos niveles de aprobación con los que cuenta? Bueno, en efecto yo creo que será distinto, será una dura prueba, un desafío para el presidente entrante, no tener estos niveles de carisma, esta popularidad, esta trayectoria de 30 años como opositor, como luchador social, incluso este léxico, esta manera coloquial de hablar y ponerse en los zapatos del hombre y la mujer de la calle, eso es muy peculiar de un fenómeno absolutamente singular y que es irrepetible y que no es transferible y que obedece a López Obrador, pues, ¿no? Pero también hay que decir que a él le tocó el momento de asalto, si fuera una fortaleza atrincherada, el presidente hizo el milagro de quitarle a las élites el poder que habían ejercido durante décadas, el control del poder político, y le tocó entonces encabezar el asalto a la fortaleza, digamos, y eso es infinitamente más difícil que una vez que se ha tomado la plaza, ejercer la gobernabilidad de la plaza, digamos, que le tocará a su sucesor. Entonces, ¿cómo se consigue la legitimidad? La legitimidad del presidente la consiguió a partir de todo esto que estamos hablando, de convencer a la gente y que la inconformidad de la gente con el modelo anterior se canalizara a través de un hombre que ofreció una esperanza, una esperanza de cambio. Estos años han sido difíciles por un contexto internacional desfavorable, la pandemia, la caída brutal de la economía, que se ha dilapidado muchos de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la 4T para mejorar la condición de las mayorías, sin duda, y sin embargo se mantiene esta legitimidad gracias, como digo, a todos esos recursos políticos que son peculiares de López Obrador. Quien venga tendrá que construir una legitimidad a partir de otras bases y que tendrán que ser las de los resultados, las de un sistema que está operando en favor de las expectativas de esas grandes mayorías. López Obrador ha conseguido también un milagro en el sentido de que las mayorías que votaron por él y que mantienen todavía el apoyo, las encuestas revelan que un cerca de 60% de la población, 60 y pocos, está con él, que es casi dos tercios, y uno se pregunta cómo consigue esto a pesar de que los resultados obviamente están lejos de las enormes expectativas de cambio que generó su propuesta política, y yo diría que lo es gracias a varios factores, pero el principal es que la gente siente que con mayores o con menores resultados, por lo menos el presidente es alguien que sigue intentando hablar en nombre de ellos en función de sus intereses, más allá de que algunas cosas se hayan conseguido y muchas otras cosas no se han conseguido. Pero esto es un crédito que se agota, es decir, para el siguiente presidente que ya no va a tener ese carisma, que ya no va a poder polarizar de la manera en que él lo hace y de alguna manera se sale con la suya, el que quien venga tendrá que decir aquí están estos programas y la virtud de estos programas es que te ayudan, responden a tus necesidades o están en el camino de hacerlo. Va a ser un buen desafío para Claudia Shein, bueno, Marcelo Ebrard, que es, como digo, muy probablemente se infunda la banda presidencial en octubre del año que entra.